Oh, oh, a ver suerte Me cae Ya van dos bicis wey O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga? Probabilidad de que esto sea tres veces No, primo, ya me canso Mira, tic tac Wey, wey No, primo, mejor así Increíble que funcionara así, ya no puede ser Me estoy llenando Me estoy llenando Me estoy llenando